hola hola hoy es en un vídeo cortico para los caballeros de mi canal quiero decirles que muchas veces los hombres piensan que no tienen que tomar vitamina y yo les voy a decir que hay una vitamina muy buena que es esta de plateada centrum centrum silver que es muy buena para los caballeros para el corazón la salud del cerebro para los ojos y para los músculos la función de los músculos este frasco es para hombres de 50 y más pero si tienes menos de 50 compras la regular que no diga 50 y más es muy bueno empezar a tomar a tiempo vitaminas y minerales que suplementan muchos beneficios para el cuerpo de los caballeros muchos hombres piensan que tomar alguna medicina no es cosa de hombre que es malo y quiero recomendarle para todos los caballeros de mi canal que compren estas vitaminas que son unas vitaminas muy buenas vitaminas y minerales y la pueden encontrar en cualquier farmacias y muchos lugares y si en tu país no la encuentra pues puedes comprarla en amazon a muy buen precio como ustedes ven aquí este dice que tiene más vitamina d y la vitamina d es muy buena además que previene de problemas en los huesos así que miren cuántas funciones hace ayuda al corazón ayuda al cerebro ayuda a la vista y ayuda a la función de los músculos para que estén fuerte para que se sientan en con mucha energía así que les dejo este vídeo cortico espero que lo tomen en cuenta y caballeros empiecen a tomar sus vitaminas besito hasta el próximo vídeo